¿Qué pasa? Mamá, se llega al parecer unos pocos. Ya metí como fue. Buenos días. ¿Me puedes ayudar con una tarea? Es sobre los triglicéridos. Ay, no, mi amor. Y es en inglés. Te llamo después. Doctora, que las cartazones se bajaron desde el viernes. ¿Qué pasó? Te engordaste. Espero no se repita, Gabriela. Mi amorcito. Necesito un milloncito, mi amor. Cuando uno asume el 90% de lo económico, el 80% de lo doméstico y recibe el 0% de consideración. Es que yo quiero mandar todo pa'l carajo. Retico. Avancenme. Encargarme de nadie, no ser de nadie. Y que se siente salir con un tipo así. Gabrielito, usted no está para ninguna perversión. ¿O soy? Ya no fui. ¿Qué es el celular? No sé qué me pasa. Ella pertenece a otra clase. Yo ni siquiera sé quién soy yo. Comandé de mujer fatal, con múltiples personalidades, sin crisis con todas. ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Se desahogó? Hablando de noises de la vida, uno de mí? No sé, dale buenas días. Gracias por ver el video